Muy buenas noches, que la magia de la Navidad invada tu corazón y disfrutes estas fiestas como en la niñez. Si quieren regalar algo en Navidad, regala paz y buenos deseos a todos los que te rodean. Que en Navidad el niño Jesús te regale un hogar repleto de risas, salud incrementable y muchas bendiciones. El tercer grado, paralelo a, de la Escuela de Educación Básica Particular, Simón Bolívar, da la más cordial bienvenida a su programa virtual navideño 2020. Con mucho cariño, iniciamos el programa de Navidad con un sentido mensaje a todos quienes formamos parte de nuestro establecimiento. Las circunstancias que estamos pasando no ha sido impedimento para reunirnos y valorar la esencia familiar. Cuando digo esencia familiar, me refiero a los que están cerca de uno. Padres, esposo, esposa e hijos. Eso es la familia. Hemos soltado lo que acostumbrábamos a hacer. Hoy ha sido un año diferente, con altibajos, pero aquí estamos. Que el niño Jesús sea luz para toda la humanidad herida. Que ablande nuestro corazón, a menudo endurecido y egoísta, y nos haga instrumentos de su amor. Que a través de nuestros pobres, que a través de nuestros pobres, regale su sonrisa a los niños de todo el mundo, especialmente a los abandonados y a los que han sufrido a causa de la pandemia. Que a través de nuestros pobres, que a través de nuestros pobres, que a través de nuestros brazos débiles, vista a los pobres que no tienen con qué cubrirse. De el pan a los hambrientos, cure a los enfermos. Que por nuestra frágil compañía, esté cerca de las personas ancianas y solas, de los migrantes y de los marginados. Que en este día de fiesta, conceda su ternura a todos e ilumine las tinieblas de este mundo. ¡Feliz Navidad! Primero, mensaje navideño, interviene la familia Gallardo Ortega. Primero, mensaje navideño, interviene la familia Gallardo Ortega. Primero, mensaje navideño, interviene la familia Gallardo Ortega. Tu felicidad, tu felicidad, el mejor deseo, tu existencia, la misericordia de Dios, tu felicidad, tu perdón, tu forma de vida. Gracias. A continuación, la participación de la familia Flores Contento, con el villancico Miburrito Sabanero. Gracias. 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 Buenas noches, compañeros. Gracias. 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 Muchas gracias a la familia Cabrera Delgado. Con ustedes, la participación de la familia Vargas Moreno con la coreografía de Inglendale. están expresadas libres, muchísimas gracias todos ustedes, subjetivos vivos 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 vivos. inch. ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 Regalos, regalos, regalos y más regalos. Yo no sé por qué hacen esto. Solo es dinero, gasto, luces, juguetes. Ya basta. Odio la Navidad. Odio la Navidad. No me gusta la Navidad. Por eso no voy a permitir que nadie la festeje. Vamos a ver por aquí quién estará en estas casas festejando. Porque les voy a arruinar la Navidad. ¿Quién es? Hola, chanchito. Te visita tu amigo el Grinch. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Festejando la Navidad. Festejando la Navidad. Pero si la Navidad es fea. No, la Navidad es linda, Grinch. Me pasa la Navidad conmigo. No quiero Navidad porque no entiendes que no me gusta. La Navidad es fea. No es cierto, amiguitos, que es fea. Por eso te voy a tumbar tu casa. Te voy a arruinar la Navidad. No quiero la Navidad. No me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí nunca me han regalado nada. Nunca me han dado ni un juguete. Por eso odio la Navidad. No me gusta. Hola, amiguitos. ¿Quién está por ahí? Soy la Cervita. Hola, chanchitos. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué están haciendo? Jugando con los juguetes. Ah, están jugando. Pues qué feo eso. Porque a mí no me gusta la Navidad. Festejando esos juguetes. Festejando para acá. No me gusta la Navidad. Fuera de aquí. Fuera. 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 Ya, basta. Solo de casa y casa. Y festeja y festeja la Navidad. No entienden que la Navidad es fea. Es fea la Navidad. Bueno, vamos a ver esta última casa. A ver qué dicen. ¿Quién es? Hola. ¿Quién está por ahí? Soy la Cervita. Hola, chanchitos. ¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo? Jugando. Siguen jugando. ¿Y qué están jugando? Son unos juguetitos. Ah. ¿Y por qué ustedes sí les regalan juguetes y a mí nunca nadie me ha regalado nada? Ven, pasa con nosotros la Navidad. ¿Sí? ¿Quieren pasar conmigo? Sí. ¿Seguro? Sí. Seguro. ¿No me van a menospreciar? ¿No me van a insultar? No. ¿Quieren jugar conmigo? Sí. A ver, entonces, haga para jugar a ver cómo se siente. Hola, amiguitos. Qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias por quererme. A mí nadie nunca me ha dado nada. Nadie me ha querido. ¿Me vas a regalar un juguete? Muchas gracias, chanchitos. Yo los quiero mucho. Muchas gracias. Por eso, por eso, estoy muy feliz, chanchitos. Y vamos a decirles a todos los amiguitos que vale la pena festejar la Navidad, porque siempre hay alguien que nos quiere. Por eso les deseamos a todos ustedes, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Agradecemos a la familia Silva Cueva por su participación. Con mucho agrado, recibimos a la familia Gómez Montoya con el poema titulado, La Virgen va caminando. Párate, mi amor, allá. Párate, allá. Llámate. Mi poema es La Virgen va caminando. Caminito. La Virgen va caminando. Caminito de Belén. Como el camino es tan largo, el niño llora de sed. Calla, niño de mi vida. Calla, niño de mi bien. Que más allá encontraremos un fructoso naranjal. El dueño de las naranjas es un ciego que no ve. Dame, ciego, una naranja. Para el niño entretener. Entre, mi señora. Corte las que le hacían ministerios. Gracias. ¡Feliz Navidad! Gracias. Agradecemos a la familia Gómez Montoya. Con ustedes, la intervención de la familia Ayón Paz con el baile El Nacimiento de Jesús. Agradecemos a la familia Gómez Montoya. ¡Gracias! 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 que nos hizo viajar. Cito pequeño, muy dulce y tierno, quien volverá para reinar. Los pastores me vieron brillar, y el ángel les habló de él, todos juntos fueron adorados, en Belén, en Belén, en Belén. Pero es que vino a Luis Picardos, su parte nos hizo viajar. Cito pequeño, muy dulce y tierno, quien volverá para reinar. Los sabios le quisieron ver, la estrella les quiero hacer, sus regalos fueron adorados, en Belén, en Belén, en Belén. Buenas, que vino a Luis Picardos, su parte nos hizo viajar. Cito pequeño, muy dulce y tierno, quien volverá para reinar. Buenas, que vino a Luis Picardos, su parte nos hizo viajar. Cito pequeño, muy dulce y tierno, quien volverá para reinar. Muy bonita su participación, agradecemos. Es tiempo de recibir a la familia que vedo Carpio con la canción Blanca Navidad. No, 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 no. Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría, todo su reina. Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría, todo su reina. Ya está aquí, ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría, todo su reina. Y hasta aquí, ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría, todo su reina. Y hasta aquí ya llegó Blanca Navidad, con su manto de alegría todo su bella la estrella brillará y el árbol colgaré sin su casa de colores y nadie aceptaré le digo mi misión el zapato que elegí para ver si hayas y el que mi deseo se cumplió ya está aquí ya llegó la cual la vida con su manto de alegría todo su bella ya está aquí ya llegó la cual la vida con su manto de alegría todo su bella y el día su bella una noche buena más celebraremos con amor la maldad con su manto de alegría con su felicidad que contarnos mi historia junto al fuego de los más gracias 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 agradecemos la participación de la familia quevedo carter a continuación tenemos la participación de la familia Arevalo Luna con el villancico noche de paz gracias gracias noche de paz noche de amor todo es de la luz entre los astros que es paz de la luz de la luz que ha venido que es paz brilla en la estrella de paz brilla en la estrella de paz noche de paz y y no y y En el presente de la luz, el rastro de eterno, el rastro de eterno, el rastro de eterno. En el presente de la luz, el rastro de eterno, el rastro de eterno. En el presente de la luz, el rastro de eterno. En el presente de la luz, el rastro de eterno. En el presente de la luz, el rastro de eterno. En el presente de la luz, el rastro de eterno. En el presente de la luz, el rastro de eterno. Muchísimas gracias a la familia Albán Balares. Con ustedes, la participación de la familia Ayora Mejía con el villancico Campana sobre Campana. ¡Gracias! ¡Gracias! Campana sobre Campana. Y sobre Campana una, asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Belén, campana. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan. ¡Gracias! 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 Agradecemos a la familia de Matías Javier. Tenemos la presencia de la familia Ceballos Albuja con el villancico Rodolfo el Reno. Buenas noches, profe Bajita, padres, familia, niños. ¡Gracias! ¡Gracias! El alador cumbrano que tenía nariz roja como una grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar. Y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Y a Rodolfo el trineo fue el olor con sensación y desde aquel momento toda burla se acabó. Era todo el turreno que tenía la nariz roja como una grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Y a Rodolfo el trineo fue el olor con sensación y desde aquel momento toda burla se acabó. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Agradecemos a la familia de Suri. Con ustedes la intervención de la familia Jiménez Gómez con la canción Navidad Rock. ¡Feliz Navidad a todos! 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 Navidad, Navidad, Navidad Rock quiera cantar mi corazón ya se respira la felicidad ya la fiesta va a comenzar Navidad, Navidad, Navidad rock Un cascabel, una canción Bailando y saltando hay celebración En la Navidad Ha llegado el momento Vamos a festejar Es el tiempo esperado Ya la fiesta va a comenzar Salta la alegría, levanta tus pies Gira como un reloj Sacude la cabeza, girando al revés Es la Navidad rock Gracias, Bajita Feliz Navidad, Bajita Que tengamos a la familia Agradecemos a la familia de Victoria Con mucho agrado Recibimos a la familia Contento Torres Con afono mímica Es Navidad Buenas noches Compañeros, amigos Gracias, Baja ¡Suscríbete al canal! Cuando empiezas a tocar, un sonido divertido, que te empuja a bailar, y repita el tambor. Cuando ritmo a la canción, se refuerza sus cordones, agotando el corazón. Sepáralos, abrimos, caliente cercano, que esta fiesta va a empezar. No importa si es unido, nuestro hermano es unido, muy lejano, negro, blanco, eso da igual. Cuando recono, salta, 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 buena buena, que es la ciudad. Siempre, 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 y a tu lado, y a tu lado. Mientras cerca estará, los ojos de mi amor. Que no paren de brillar, Santiago es la chica, que llegó la Navidad. No importa si es una carta, que se integrará. Que igual somos amigos, aún siendo Narivalt. Prepar paz con su mundo, que alguien pe aan, que esta fiesta va a empezar. y ¡Gracias! ¡Feliz Navidad a todos! Agradecemos a la familia de Renatita. Para continuar, tenemos la participación de la familia Carrión Calva, con el villanquico, ¡Feliz Navidad! ¡Ale! A mi mamá, ¡Feliz Navidad! ¡A mi papá, ¡Feliz Navidad! ¡A mi abuela, ¡Feliz Navidad! ¡A mi hermana, ¡Feliz Navidad! ¡A mi tía, ¡Feliz Navidad! ¡A mi amiga, ¡Feliz Navidad! ¡A mi papá, ¡Feliz Navidad! ¡A mi papá, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Canta, canta! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad a todos! Agradecemos la participación de la familia de Alena. Con ustedes, la intervención de la familia Ramírez Mataylo con el baile de Santa Claus. ¡Feliz Navidad! 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 Y viene bailando a Santa Claus Oh, 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 oh Santa no quiere pareja Que les tome mucho menos que se la hagan de todo Todo el mundo, todo el mundo se va a hacer como Y va a bailar el pastor Como haga la cintura, que es esa postura Vaya una hora, dos semanas Que empieza la gordura Con este rico baile de Santa Claus Aún más adelante, el paso para atrás Sube la pasita y te vas a echar Venga la notita y te vas a echar con su sabio Paso con el ladrillo, paso para atrás Mira, 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 mira Cómo va a bailar el pastor de Santa Claus Abro de la pista y que me va a bailar el pastor de Santa Claus A ver, es cuando andamos a la canción Pero mira, 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 mira cómo puede la plaza Y va a bailar el pastor Que hace el joven ¡Es cuando andamos a la canción Y va a bailar el pastor Que es cuando andamos a la canción Y va a bailar el pastor ah ah y pero si pero pero Agradecemos a la familia 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 Agradecemos a la familia